Si estabas muy acostumbrado a utilizar la página de Sci-Hub y te ha parecido algo así es porque la página ya no se encuentra habilitada, la URL ya no está activa recuerda que Sci-Hub es piratería académica y la herramienta tiene demandas a nivel internacional por parte de algunas editoriales por lo cual las URLs están siendo constantemente tumbadas y creo que ya tengo un vídeo publicado, lo puedes ver por aquí, cómo es que funciona Sci-Hub no me extiendo más, quiero mostrarte cómo le puedes hacer para buscar las URLs que se encuentran activas de Sci-Hub vamos a ello lo más común es que te aparezca un mensaje de este tipo, no se ha podido acceder a este sitio y es porque esta página ya no se encuentra habilitada lo único que tienes que hacer es irte a Google y buscar Sci-Hub Mirror lo que estamos buscando es alguna página que esté recopilando los enlaces que se encuentren activos de Sci-Hub si le damos al primer resultado nos va a aparecer un listado de los que es posible que se encuentren actualizados esto puede variar día con día intenta ver cuál es el que está activo, cuál es el que está funcionando intenta uno, otro vamos a experimentar el primero que es .st vamos a verlo y está completamente funcional el .do también se encuentra completamente activo el .cc, ese no nos llevó a la página tradicional pero bueno sería interesante ver esta herramienta igual y puede salir un vídeo interesante, no lo sé porque no la conozco y el .se también se encuentra activo esta es la forma en que puedes encontrar los enlaces que se encuentran activos de Sci-Hub si te quedaste hasta esta parte del vídeo quiero decirte que también existe una extensión que te facilita buscar los artículos en la misma página del editorial lo único que tienes que hacer es irte a este vídeo que está apareciendo por aquí o por aquí no sé en dónde donde te enseño a cómo te puedes descargar esta extensión es muy sencilla de utilizar porque estás dentro de la misma página del editorial y de esta forma te permite como sacar el artículo de forma automática utilizando pues la misma plataforma de Sci-Hub es muy sencilla de utilizar y te la puedes descargar súper fácil muchísimas gracias por ver este vídeo yo soy Fabián Martínez de Calimaco Digital suscríbete si quieres seguir viendo más contenido de este estilo sobre cómo buscar información académica para tus trabajos de universitarios para tus trabajos académicos y nada yo me despido de ti diciéndote que la educación cambia vidas cambia la tuya